Escuela Bíblica Católica Jesúa Soy David Kapkin. Probablemente ustedes ya distinguen mi voz y mi mensaje. Siempre he sentido como espina en el alma todo vilipendio o tergiversación de lo religioso y lo cristiano. En la actualidad se han multiplicado las voces y los escritos que, a veces con alguna razón, dirigen feroces dardos contra nuestras convicciones y certidumbres y pisotean el mensaje cristiano y el valor de la religión. Mi voz no pretende ni puede ser oficial en la iglesia. Es tan solo una voz que procede de una convicción que espero no desmentir jamás. Yo fui profesor de él. Yo no sé cómo pasó la materia. Misericordioso que eso no es cierto. Lo que pasa es que cuando uno más o menos conoce estas cosas, uno comprende que a los alumnos les queda un poco complicado asimilar todo de una vez. Un profesor no puede medir a los alumnos por lo que él sabe. Porque si los mide así, entonces mal. Imagínense ustedes, ¿quién le hubiera ganado, por ejemplo, física a Einstein? ¿Quién? ¿No? Evidentemente que no. No. Entonces, por eso, la sabiduría del profesor consiste en dar, entregar y guiar, pero no medir a los demás de acuerdo con él. Porque entonces no resulta. Hay que sopesar lo que cada cual diga. En el fondo, a lo largo de tantos años como yo fui profesor de estas cosas, recuerdo que de las pocas veces que yo le hice repetir un curso a alguien, fue a una religiosa. Porque pregunté en qué evangelios estaban las bienaventuranzas. Y me contestó que en la carta a los romanos. Entonces, pues ahí sí, claro, pero sí, eso sí era. Entonces, evidentemente, pues ahí sí la cosa no funcionó. Ustedes saben, el legado del padre David está de un lado representado en sus profundos escritos. Tuvo unos preciosísimos trabajos sobre el evangelio de Marcos, sobre el evangelio de Mateo, sobre el evangelio de Lucas, en distintos tomos, sobre algunas de las cartas de Pablo. Inclusive, ahora últimamente estaba trabajando sobre el evangelio según San Juan, lo cual no se alcanzará a publicar. Pero también nos ha dejado cientos y cientos de horas, cientos y cientos de horas de enseñanza preciosísima. Nosotros acá en la Escuela Bíblica Católica Jesúa y en esta su emisora, la Voz de Jesucristo, hemos tenido la alegría de compartir con él muchos años, muchos años, este ministerio de evangelización a través de la radio. Como homenaje al Padre y como servicio a la Iglesia, queremos seguir proporcionando estas sus magníficas enseñanzas. Que el Señor los bendiga. Morir, morir, implica para el cristiano estar con Cristo. Tenemos otra casa, que es obra de Dios, una morada eterna en los cielos, no construida por mano de hombres, pero eso gemimos en el estado actual, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra morada celestial. Yo no te puedo decir qué hay más allá de la puerta de la muerte. Lo único que sí te puedo decir es que si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú crees en Dios, tú no sabes qué hay, pero sabes quién hay allí y qué te espero. Gracias.